¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y bueno, como ven el día de hoy les traigo Cómo hacer monedas contra deos efectivos, contra deos para principiantes, contra deos para los que van iniciando Así que nada, suscríbanse, dejen su like y activen la campanita Y bueno, también quiero decirles que tengo un canal de Twitch Y bueno, les dejo en la descripción para que me sigan, hacemos directo prácticamente cada semana También les dejo mi Twitter, por si me quieren seguir ahí también notifico de todo tipo de cosas Así que bueno, vamos a empezar con la introducción de este video Primero que nada, como ven, en el mercado de FIFA tenemos tres mercados Aquí pueden ver con este jugador, aquí podemos ver este, checan en su mercado Y aquí ustedes van a saber qué mercados son, yo en este caso soy el mercado 3 Y bueno, antes que nada, aquí les voy a dejar un pequeño análisis de lo que yo he hecho Así que aquí están, miren Y bueno, más o menos aquí les pongo los bronzes de entre 51 y 55 de media Pues ahí está, 40 mil y 50 mil monedas Ahorita les voy a poner, como les digo, al final del video las ganancias que yo tuve Los platas, los foros también, hay más o menos en esos precios que les pongo ahí Después los del equipo de la semana siempre tienen muchísimas variantes Entre que puedes perder monedas y puedes ganar Como les digo, esto en los tradeos es así, de que puedes perder y ganar monedas Pero en el equipo de la semana se venden bastante bien O sea, son precios más altos que todas las otras calidades de cartas Así que también es muy, muy recomendable Y bueno, les digo que los platas tienen muchísimas variantes de precios Por eso les recomiendo el perfil de Leo Es una persona que aporta mucho a la comunidad en esto de los tradeos Así que vayan y síganlo Les dejo su perfil aquí en la descripción para que lo vayan y lo chequen Él siempre está dando actualizaciones de precios del mercado O sea, precios de todos los mercados Que jugador se está vendiendo y tal Así que bueno, vayan y síganlo Y digan lo que fueron de mi parte Porque la verdad es que ayuda bastante Sobre todo porque la comunidad siempre aporta cosas también Yo también de repente pongo cosas que yo descubrí De precios de jugadores que pude vender Así que vayan y síganlo Y como ven aquí pongo jugadores de 59 Este es un ejemplo Que no, estos jugadores no se tienen que poner ese precio Pero bueno, que está a 39.999.000 monedas Y bueno, los ponemos todos a 24 horas Todos los jugadores que queramos, con los que queramos Traer siempre son a 24 horas Porque prácticamente un bot siempre los compra Normalmente una persona normal no te los va a comprar A ese precio no te los va a comprar A menos que esa persona quiera inflar el precio del jugador Y casualmente sean el que tú escogiste Entonces sería obviamente impresionante que pasara eso Pero bueno, que prácticamente los compra siempre la máquina Por así decir, ¿no? Y bueno, aquí también tengo precios de jugadores de bronce Aquí tengo unos jugadores de equipo de la semana también Versión premium, que son los que se venden, se suponen Y bueno, yo estoy probando apenas con jugadores del equipo de la semana Por eso no estoy tan seguro Así que en el momento en el que yo tenga resultados Por ahí por Twitter les voy a poner lo que pude ganar Aquí pues si quieren checar los precios de las medias, más o menos Y como les digo, esto de los traeros es tener muchísima, muchísima paciencia Porque puede haber días que no se te venda nada Que no tengas ni un jugador en venta Pero puede haber días en los que tengas muchísimos jugadores Obviamente depende también de los jugadores que tú pongas a la venta Aquí como ven les pongo ejemplos de jugadores que se me han vendido bastante bien Aquí tenía un Mendy, por ejemplo, que he comprado por 700 mil monedas Se vendía en 1 millón 100 Y bueno, aquí también jugadores de 71 de media Y bueno, les digo, ya por último aquí está el video donde yo recogía ganancias Aquí tenía yo empezado con 8 millones 178 mil monedas Aquí hay un jugador de bronce que se vendía por 60 mil O sea, la verdad es que estos jugadores se han comprado por 200 monedas O sea, una cosa de esas es muy barato O sea, siempre les recomiendo que lo compren siempre por menos de mil monedas O sea, siempre cómprenlo por los precios mínimos O sea, todos los jugadores que quieran comprar Traten de comprarlos a precios mínimos Los porteros siempre es muy recomendable su compra Para después venderlos a un precio bastante alzado Y bueno, aquí vamos a recoger un poco las ganancias Empezamos con 8 millones y tal Y ahorita van a ver con cuánto nos quedamos Así que, pues nada, yo espero que este tipo de videos nos ayude bastante De todas maneras, como les digo, vayan al perfil de Leo Que también es una cantidad de ayuda Y bueno, voy a estar subiendo también videos sobre esto también En cuanto yo tenga resultados de otros jugadores y tal Inmediatamente yo les subo un video de otros precios De otros rangos de precio y tal Pero bueno, estas fueron las ganancias Así que aquí las van a ver en el video Así que para que vean que todo esto es real Y nada, pues aquí van a ver las ganancias Y bueno, espero que les de todo este video Y en caso de que tengan alguna duda Pues bueno, me comentan ahí en la cajita de los comentarios Vaya y nada, nos vemos en un próximo video Suscríbanse, dejen su like Y bueno, en caso de que haga directo Se los comento por Twitter y tal Así está la ganancia, como ven Y nos vemos en un próximo video Adiós